¿Qué es la producción de la avena? Los mismos costos a nivel de los establecimientos, es decir, que se está sembrando y sembrando las partes buenas, están tratando de buscar los mejores suelos y demás, no dejar desperdicios, están tratando de aumentar al máximo lo que es la producción de forraje en el establecimiento para buscar aumentar la producción teniendo el mismo costo. En el caso de las forrajeras, nosotros somos medios pioneros siempre y largamos precios bastante desadelantados para todo el resto de nuestros colegas. Nosotros marcamos un poco la cancha, antiguamente la marcaba a Proleza o con a Prole, pero ahora se demora mucho y bueno, nosotros largamos y largamos los precios. Y bueno, ya estamos cerrando negocios, ya estamos inclusive confirmando ya entregas para la semana que viene, a pesar de que no tenemos todas las semillas, pero ya hay una interesante demanda, te diría yo. En el caso de un trebol blanco, por ejemplo, trebol blanco zapical, 6 dólares y medio, un lotus bajó bastante el lotus, 4 dólares y medio, trebol rojo estanzuela 116, 4.90, la festuca quantum 4.75, achicoria puna 13.90, el raygras walas que es un raygras privado que anda muy bien y se comporta mejor que lo que es el 284 tradicional, anda en un dólar 30, el winter star 2 dólares 25, el dactilis que puede ser porto o verón 6 dólares y medio, cebadilla 2.80 y el raygras 284 1 dólar 20. Eso serían más o menos los precios, hay mucha demanda de precios, la gente quiere presupuestar, quiere saber dónde están parados, te diría que creo que va a ser una zafra de forrajeras bastante importante, toda la parte que se deja de agricultura, que se va a dejar muchísimo de trigo, el trigo anduvo muy mal, bueno, tú lo sabes y la audiencia creo que lo sabe, todo eso se supone que va a pasar a forrajeras, que puede ser en el caso de avena o raygras o trigo forrajeros y en otro caso pasará a pradera para reconvertirse en ganadería o lechería en el caso supuesto. ¿La avena dijiste? La avena 440 dólares la tonelada, avena curada, despuntada, etiquetada desde luego y de muy buena calidad, que corre muy bien por las máquinas, las sembradoras, las máquinas de siembra directa tienen mucha dificultad cuando las avenas están mal despuntadas o tienen poco peso específico, en este caso estas avenas son muy buenas y bajan muy bien, los sembradores quedan muy contentos al manejar las avenas nuestras, las avenas básicamente, o venimos haciendo avenas en 3 o 4 años y son producción propia, son etiquetadas por nosotros y producidas por nosotros y andan muy bien, la verdad que se hacen las cosas muy bien, tenemos un productor que las hace para nosotros y no escatima gastos en fungicidas, en insecticidas y herbicidas específicos. ¿No hay posiciones especialmente del Inace como en calzado? Bueno, lo que tenemos hoy por hoy son los Raygras, los Raygras tienen que ser Raygras certificados, por eso de repente parecería, los volúmenes de trilla de Raygras fueron importantes, fueron muy buenos, pero en Raygras el precio no refleja esa baja. ¿Qué sucede? Justamente Raygras tiene que ser certificado, todo Raygras que sale a la venta y toda la certificación tiene un costo, es decir, que en vez de subir el costo se mantuvieron o bajaron un poquito, un Raygras el año pasado llegó a valer un dólar 50, hoy por hoy un 2.8.4 vale un dólar 20 certificado, en el caso del Wallace también vale un dólar 30, que es un Raygras de muy buena producción, vale un dólar 30 certificado, es decir que un poco la mayor producción nos cubre el costo de la certificación. En el caso de la avena, la avena este año todavía está libre, no tiene que ser certificada, pero a partir del año que viene tiene que ser avena certificada. Y bueno, un poco lo que viene en marcha es justamente que todas las variedades de semillas van a tener que terminar siendo todas certificadas, es decir que en el caso del 2017 creo que ya entran las avenas y algunas festucas, ya tiene que ser certificada, y después en el 2018, 2019 van a ser la que es leguminosa también, ¿no? Es importante unificar la calidad, mejorar, ¿no? Emparejar hacia arriba, como se dice. Hay que emparejar hacia arriba, la semilla creo que es un insumo que se puede controlar muy bien, me refiero cuando el productor planta una semilla de buena calidad, sabe que plantó una semilla de buena calidad y ya está, no hay vuelta de hoja, después le puede agarrar en la lluvia, en el clima, la profundidad de siembra, si le heló, si le cayeron 100 milímetros, todo lo demás, pero sabe que plantó una semilla que está indicado que tiene una pureza arriba del 90% y una germinación arriba del 90%, es decir que si después no le salió y plantó una buena semilla, son otras cosas. Ahora, cuando plantan una semilla de productor que la cosechó en un vecino que no sabe qué plantó y todo lo demás, aparte de un posible malezamiento por falta de limpieza y procesamiento, tiene todo el problema si sería semilla que germinaba, que no germinaba, que fuera de un año o del otro. Es decir que la recomendación es justamente no trabajar con semilla de bolsa blanca, semilla de productores, no es que esté en contra de eso, pero esos productores tendrían que volcar eso a la comercialización en forma etiquetada. A mí, yo recibo muchísimo ofrecimiento de semillas que han trillado, bueno, yo lo derivo a los semilleristas que hacen todo el proceso para llegar a etiquetar esa semilla. Después tendrán que cubrir esas mermas o demás, pero muchas veces el productor cuando compra esa semilla de repente piensa que está comprando 10 kilos y cuando se procesa eso son 7 kilos. Entonces, ese 30% es el que le come la ganancia. Entonces, el consejo es que compren semillas de buena calidad con todas las garantías del caso, que la etiqueta es justamente lo que marca la garantía. Es decir que después que el productor tiene la buena semilla, puede tener otros percances, pero no son por la semilla, ¿verdad? A propósito de precio y disponibilidad de semillas, ¿qué pasa con la alfalfa este año? La alfalfa, aparentemente va a haber alfalfa, inclusive se está trayendo alfalfa italiana, se está trayendo la creolia italiana, ya entró al país una partida bastante interesante de alfalfa. Más la alfalfa que se trillaron acá. Es decir que alfalfa va a haber. El tema es que no van a ser precios bajos, vamos a decir. Bueno, se ha ido ajustando mucho, pero la alfalfa va a andar en torno de los 9 a 10, 11 dólares, dependiendo un poco las alfalfas, ¿no? Muchas gracias. ¿De fertilizantes y herbicidas hay cambios en precios? El fertilizante ha venido a la baja, viene ajustando, te diría que continuamente, lo que es aconsejable al productor es cuando pida precio, que cuando vaya a cerrar realmente vuelva a pedir precio de nuevo, porque hay variaciones, se vienen ajustando. Te diría que un 18.46 hoy por hoy, me permiten que ya lo digo, pero viene en la baja, un 18.46 anda en los 530 dólares, un 7.40 anda también en los 430, la urea también ha bajado mucho, anda en 3.40, 3.30. Han bajado, digo, yo me acuerdo antes de la crisis del 2008, un 18.46 llegó a valer 1.500 dólares la tonelada. Hoy por hoy estamos hablando de 530 dólares la tonelada. Yo creo que dentro de las políticas empresariales de cada productor, lo que no deberían de dejar de hacer es estas inversiones básicas de comida, de alimentación, de sanidad animal, de todo, creo que eso es lo que tendríamos que, justamente al revés, es agudizar más, tratar de producir más, hacer las cosas mejores, y no tratar de ahorrar en estos insumos, porque, digo, puede llegar a ser nefasto, digo, ¿no? Y lamentablemente las perspectivas no son todo lo que se esperaba, pero bueno, hay que seguir invirtiendo en el tema comida, en el tema sanitario, lo seguimos escuchando al ingeniero Carlos Sierra. Desde el punto de vista del productor lechero, a mí me gusta, me toca en este caso jugar en todas las canchas y es difícil. Desde el punto de vista del productor lechero, las perspectivas de la lechería por ahora siguen siendo malas, Fuenterra volvió a bajar, es decir que por ahora no se ve ningún horizonte muy claro. Lo que sí te diría, que lo tengo claro yo, es una idea mía muy personal, evidentemente que muchos países que se subieron a la producción de leche, cuando la leche valía 35 o 40 centavos de dólar, se van a bajar de la producción lechera, es decir que los estados a nivel mundial van a bajar, te diría que tendrían que bajar en este primer semestre, y ahí van a quedar países que realmente pueden producir con menos costo, te diría que va a entrar Uruguay, Argentina, Chile, Nueva Zelandia, y no sé si alguno más, es decir que con estos valores de leche, los países que van a producir vamos a ser pocos, por lo tanto vamos a seguir produciendo, no me cabe duda que Uruguay va a seguir siendo un productor de leche, es una lástima que se estén desmantelando tantos tambos acá, pero bueno, la ley de la oferta y la demanda, creo que a nivel mundial ya se han bajado muchísimas cantidades de tambos a la producción, es decir que lo que esperamos es que se ajuste esto a la oferta y la demanda, y bueno, que vuelva a ser rentable la lechería, que yo te diría que, no sé, es totalmente personal, creo que para el segundo semestre del 2016 va a cambiar. En el caso de la ganadería, lo que es carne, te diría que la carne prácticamente dejó de ser un commodity, es decir que es un producto de alta gama, hoy por hoy creo que hay un problema básicamente de país, de la industria que está manejando el mercado, es decir que la carne va a volver a sus valores normales, ahora con esta lluvia la gente ya va a empezar a retener mucho más ganado, y la industria va a tener que volver a subir, digo no, no tengo tampoco la propiedad suficiente para hablar de esos temas, pero es también una idea totalmente personal. Y a nivel comercial te diría que nosotros estamos dentro del comercio, en la primera gama de insumos para el sector agropecuario, y bueno, creo que también vamos a seguir estando, digo, el productor tiene lo que hablábamos al principio, tratar de producir más y mejor, y de repente no hacer cosas que de repente tenían muy poco margen, bueno, las ventas han bajado, lógicamente, se destruyó lo que es agricultura, lo que es soja, pero bueno, habrá que ajustar los costos y seguir produciendo. Me parece que lo que tenemos que hacer todos es organizarnos, ver un poco el horizonte un poquito más lejos de repente, no tomar decisiones apresuradas y analizar muy bien lo que es costo y producción, y bueno, seguir ajustando todo para seguir estando y seguir produciendo. La parte agropecuaria la conocemos, por lo menos en el Uruguay, ha sido cíclica históricamente, y bueno, este es un ciclo malo, lo que pasa es que es bastante agudo, y a su vez tenemos todo este problema de Venezuela, que le estábamos vendiendo a mercados que no nos estaban pagando, y bueno, todo eso, pero pienso y soy optimista que la situación va a cambiar, que si Dios quiere, en el segundo semestre del 2016, el programa va a ser bastante distinto, ¿no?